Bueno A ver una de mis paisanos No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te uniera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte un día Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el cariño Los arrastran y los lindas Que bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Dios sabía que la revancha Me tenía que hacer perder Ahí te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cual es el precio Y las leyes del querer Gracias Gracias